Bueno, esto, miren, 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 estamos en el segundo día de la inauguración de la biblioteca, pero la gente no ha podido entrar, son miles de personas. Son dos días ya, dos días tratando de entrar a la biblioteca para ver toda la innovación. Son miles, bueno, son miles de personas que quieren entrar a la biblioteca nacional. Bonito, bonito quedó el edificio, se ve precioso. Los invitamos a venir aquí a conocer, hay de todo. Como explicó alguien que nos explicó que está el área de Star Wars, una gran colección de objetos de Star Wars y toda la historia ahí. Harry Potter, toda su historia. El hombre de los anillos, el señor de los anillos. Bueno, increíble lo que hay ahí, hay un área también para los niños, ¿verdad? Pero desde un año hasta cuatro años para los niños y más, cuatro años y más. Pero increíble, los juegos para que evolucione su mente. Para que ellos desarrollen su inteligencia. Bueno, así está la cosa, eso está, pero precioso, todo el centro histórico. Increíble, bonito para venir a visitarlo. Y que próximamente allá va a haber otra plaza que se va a llamar la Plaza Universitaria. Bueno, queridos escritores, ya vieron, ¿verdad? Qué bonito. El Salvador, qué bonita la capital. San Salvador. Excelente. Bónito. Precioso, el centro histórico. Y todos aquellos salvadoreños, costarricenses, latinotecos, carabenses, todo lo que es Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, Norteamérica. Los invitamos a venir aquí, a disfrutar, a conocer todo lo que es centro histórico y también las playas, que son bien bonitas. Un ambiente agradables, un ambiente agradable, un clima, ni caliente, ni helado. Como, un clima, ni caliente, 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 ni caliente. Como, un clima así como, estamos en este momento como que si fuera aire acondicionado. O sea, bien regulado el clima. Bien, excelente el clima Bonito, bonito Y de una vez, como ustedes saben Estamos aquí También para buscar a Don Andrés Hoy lo vi Temprano Mediodía, comimos, comió Pidió lo que él quería Él quería chorizo, chorizo le dimos No pidió arroz, no quería arroz Pidió lo que él quería, así que eso le dimos Gracias a los suscriptores que lo están apoyando Quiero decirles que Andresito lo encontré ahora, estoy un poquito alterado, pero como siempre, como les explico, estoy tratando de entenderlo, tratando de comprenderlo Sé que él actúa a veces así naturalmente como es él Y algunas veces influenciado por el medio que lo rodea A veces contribuye mucho el entorno Pero igual Lo vamos a entender, lo vamos a tratar de comprender Porque si bien es cierto Algunas cosas él las entiende, pero otras No, él entiende No, él entiende solamente el momento que él vive El instante Pero Veo que ya para reflexionar El pasado y el futuro No es capaz de analizar Solo vive nada más en el instante El momento No es como nosotros No es como nosotros que A veces nos ponemos a pensar lo bueno Y lo malo que hemos vivido Pues considerando yo que Él tiene una mente De mí Lo digo porque Algunos suscriptores me lo han dicho Y he llegado a la conclusión Que es cierto Parte de su pensamiento Es como niño Y otras partes son como de adulto Y hay veces Hay veces tiene Momentos De adulto Pero normalmente Normalmente Su pensamiento está más Inclinado A la de un niño Es lo que yo he visto No soy psicólogo Pero Pero he visto Lo he observado Lo he observado Y es el palacio Y ya los indigentes Se llegaron Hoy no ha visto Andrés La noche Ya está La noche 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 Sí porque Lo quería llevar a comer Ahora no lo he visto Bueno Vamos a ver Si lo encuentro Más tarde Vaya estrellita A luz Y es estrellita La estrellita Es la La persona Con la que Él se fue ayer Y es una mujer Que vive Ha vivido Siempre aquí En el parque En el parque Que vive Un paquete Un paquete La noche Si lo encuentro